de países. Estamos con el internacionalista Oscar Vidarte, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ¿cómo estás, Oscar? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el programa y analizar esto, que no es nuevo, que en realidad ocurre desde el momento que Dina Boluarte toma el poder y la negativa, no solo de México, hay que decirlo, también de Colombia, en menor medida de Chile, en menor medida de Argentina y de un grupo de países más alineados con el expresidente Pedro Castillo. Pero, ¿cómo tomamos la actitud, o cómo entendemos en todo caso la actitud del presidente mexicano de resistirse a entregar la dirección de un grupo de integración? Partamos de algo. Según el marco o el Tratado Constitutivo de la Alianza del Pacífico, la presidencia pro temor es rotatoria y es obligación trasladarla, es decir, es obligación de los países miembros, en este caso en México, de traspasar la presidencia al Perú. Es un derecho del Perú y eso es justamente lo que reafirma del gobierno peruano. Sin embargo, acá han salido otro tipo de consideraciones. La posición que han asumido gobiernos como el mexicano, el colombiano, no el chileno, es básicamente de no reconocimiento del gobierno de Boluarte e incluso de reconocimiento aún del expresidente Castillo como mandatario del país. Yo creo que la posición de México y de Colombia no tiene mucho sustento porque básicamente obvia a lo que resulta fundamental y es que el expresidente Castillo cometió un golpe de Estado, que es la parte probablemente más compleja de la historia. Es verdad que también es cierto que en el Perú hay sectores poco democráticos en la oposición que también tienen su responsabilidad, es verdad, pero finalmente el fin del gobierno Castillo fue producto de un intento de golpe de Estado, fallido. Así que ese elemento no lo consideran. Así que la posición de México y de Colombia se debilita en ese sentido. Creo que en ese contexto el papel que puede jugar Chile, que sí reconoce al régimen de Boluarte, resulta fundamental, digamos. Ahora, otra cosa muy distinta es que también quieran incluir, no se ha dicho eso, estoy especulando, en la discusión el tema de derechos humanos, en el cual probablemente Colombia, México y Chile tienen un poco más de acercamiento frente a las críticas evidentes respecto a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante las protestas. Y es que, y yo me temo que esto puede suceder, y es que el Tratado Constitutivo de la Unión del Pacífico también tiene una, lo que podríamos llamar una cláusula democrática, es decir, que obliga a que los miembros de la alianza sean democracias y respeten los derechos humanos. Y yo creo, tengo la impresión, que podrían tratar, digo, especulando, los otros países de llevar el caso peruano en esa línea, digamos. Yo no creo que por el tema de democracia, en tanto Chile se va a oponer, que reconoce al gobierno de Boluarte, pero podrían utilizar el componente de derechos humanos, en donde la posición del Perú está mucho más debilitada. Pero eso es especulando, porque no sabemos qué cosas están dialogando, discutiendo México, Colombia y Chile. Acordémonos que el presidente AMLO ha dicho que quiere reunirse entre los tres y el gobierno peruano ha respondido con algo que también es cierto. Eso, los tres países no pueden tomar ninguna decisión sin el apoyo del Perú. Ese punto es clave, ¿no? Porque, claro, la Alianza del Pacífico representó en un momento, con su creación, un espacio importante de integración económica y política de los cuatro países, donde incluso había países que querían entrar, ingresar a la Alianza del Pacífico. Y se tomaron o se dieron pasos importantes en determinados acuerdos comerciales. Sin embargo, hoy por hoy, más allá de las disputas, de las riñas, de los adjetivos que se lancen entre presidentes, ¿podemos decir que la Alianza del Pacífico, como tal, es un grupo paralizado? En ese momento, sí. Es curioso porque la Alianza del Pacífico nace con dos grandes objetivos. Por un lado, promover la integración económica y, por otro lado, promover nuestra integración a la Alianza del Pacífico. Y la verdad es que la Alianza del Pacífico en los primeros años avanzó muy rápido, digamos. Se avanzaron en documentos, en acuerdos comerciales. Nuestra relación a nivel de Asia-Pacífico se ha multiplicado. Tenemos contactos y acuerdos con Australia. Estamos negociando con Corel Sur, Singapur. Hay interés de países como Ecuador, Costa Rica, ser parte de la Alianza del Pacífico. Tenemos más de 60 países observadores. Sin embargo, también es cierto que, a pesar de que la Alianza del Pacífico ha sido la prioridad de la política subperuana en el ámbito multilateral regional, sin ninguna duda, en la última década, también es cierto que la Alianza del Pacífico también en los últimos años ha mostrado algunos no avanzados como se hubiera esperado. También hay que entender el contexto, un contexto marcado por crisis políticas en los países, por crisis económica, digamos, la pandemia. No ha ayudado en el desarrollo de la Alianza del Pacífico. La integración económica aún tiene mucha deuda, es decir, todavía falta mucho por integrarnos. Se ha avanzado muy, pero muy poco. De repente, lo más importante es nuestro vínculo con el Asia-Pacífico, donde se han construido contactos importantes. Pero yo creo que todavía hay mucho potencial, más que resultados. Sin embargo, a pesar de eso, creo que la Alianza del Pacífico ha sobrevivido muchas transformaciones. Por ejemplo, se pensaba que cuando AMLO, Boric, Petro y Castillo llegaron al poder, la Alianza del Pacífico podía verse paralizada, porque estamos hablando de un espacio, de una herramienta de integración que nació siendo muy liberal y estos gobiernos no son muy liberales propiamente. Sin embargo, estos países siguieron reuniéndose, porque encontraron en el Asia-Pacífico una serie de, vamos, seamos pragmáticos, el simple hecho de que te abran mercados en el Asia-Pacífico es importante para un gobierno, sea de derecha o de izquierda. Así que comenzaron a impulsar el Asia-Pacífico. Incluso se habló de la posibilidad de institucionalizarla, de darle un componente más social, digamos, darle otro perfil, pero siguiendo la línea. Parecía interesante lo que podía suceder. Nadie esperaba lo que ha pasado en los últimos dos meses. Pero sin embargo, hoy por hoy, la postura de México, de AMLO y la postura de Gustavo Petro en Colombia es hasta hipócrita en el sentido de que, oye, tú me vas a cuestionar el tema de los derechos humanos, que está bien que lo cuestiones, que hay mucho que investigar, que estamos a la espera de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero tú no dices nada sobre la Nicaragua de Ortega, no dices nada, en todo caso, de los países con que comerciamos, de la dictadura china. Es decir, claro, o invitas a Canel y te premio con no sé qué medalla de Cuba. Exacto. Entonces, vamos, ¿cuál es el nivel de hipocresía? Totalmente de acuerdo. En el caso de México, no solamente su posición respecto al Perú, haciendo énfasis en que Castillo aún es presidente, no tiene ninguna base, es poco sólida. También es cierto que hay mucha hipocresía al no hablar del tema venezolano. Cuando se refiere al tema venezolano, pues México dice, yo no me meto en los asuntos internos. Cuando se refiere al tema peruano, sí se mete en los asuntos internos, digamos. Entonces, yo creo que hay mucha hipocresía en la política, hay mucha hipocresía en general, hay mucha hipocresía. Sin embargo, creo que en ese tema, ahí México y Colombia no tienen muchas herramientas. Ahora, también creo que el gobierno peruano pudo haber sido un poco más estratégico en la relación con estos países. ¿Y a qué me refiero? Yo sé que afecta las declaraciones de AMLO y de Petro continuas, sistemáticas, pues merecen algún tipo de reacción. El Perú ha reaccionado de la manera más dura, retirando a su embajador. Es obvio que un retiro de un embajador y dejar la relación a un nivel de encargado de negocio, que es un nivel muy inferior, pues va a tener consecuencias. Así que pedirle a hoy, a AMLO o a Petro, que reconozcan al Perú y que le entreguen la aposta en un contexto en el Perú, ha reiterado a sus embajadores, tampoco ayuda. No estoy diciendo que el Perú no deba reaccionar, pero creo que podríamos ser un poco más estratégicos, porque es evidente que una respuesta hacia el Perú va a merecer una respuesta también por parte de México y Colombia, y creo que lo estamos viendo. Así que podríamos ser un poco más estratégicos y actuar un poco más con la cabeza y menos con el hígado, pues pensando en nuestros intereses. Y justamente pensando en los intereses, ¿se ha visto afectado, digamos, la línea comercial siendo pragmáticos? Ya este enfriamiento de relaciones entre ambos países, México, que es un país muy importante a nivel comercial, y Colombia, que es un socio además estratégico, está en nuestra frontera, ¿hemos visto un nivel de afectación por esas líneas? No, no, no hay un nivel de afectación porque los documentos, no se suspendió nada, digamos, la zona de libre comercio que tenemos con estos países ha continuado, digamos, de repente pensando en un futuro, el hecho de no poder realizar foros con empresarios, puede tener una afectación en el futuro cercano, digamos, pero también sé que es sincero que el comercio interregional en la Alianza del Pacífico, pues no es muy importante, digamos, probablemente puede ser importante nuestro comercio con Chile, no tanto con Colombia, no tanto con México, y esa es justamente una deuda que tiene la Alianza del Pacífico, de promover el comercio interregional. Por ejemplo, cuando uno piensa en la Unión Europea, la Unión Europea, el comercio interregional de la Unión Europea es superior al 60%, es decir, ellos se compran principalmente entre ellos. El comercio interregional de la Alianza del Pacífico es menos del 4%. Entonces hay mucho, para 12 años, para estar celebrando el 12 aniversario, creo que todavía es muy poco, porque básicamente nosotros vendemos materias primas a las grandes potencias y no nos vendemos entre nosotros, y creo que ahí hay un tema pendiente. Y a ver, no hablamos mucho últimamente de Brasil, pese al cambio de gobierno que había, es un cambio de gobierno y postura importante, nada menos que Luis Ignacio Lula da Silva, que lideró, y tú lo recuerdas mejor que yo, en su momento, justamente este intento de integración de América Latina y Sudamérica, estaba Chávez, un mal en su momento, gobierno de izquierda. Sin embargo, ¿ha perdido ese liderazgo Brasil? Ni siquiera se escucha que tenga una postura muy clara sobre el gobierno de Dina Bolvarte. A ver, yo creo que durante el gobierno de Bolsonaro, Bolsonaro de alguna manera, a propósito, dejó la aposta de este liderazgo. Él era muy crítico del multilateralismo, él obviamente hacía énfasis, como también Trump, en el desarrollo interno, en sus propios intereses, su papel a nivel internacional se redujo. Creo que hubo aposta, ¿no? A propósito llevó a cabo un papel distinto a nivel internacional. Pero con Lula da Silva, con la llegada de Lula da Silva al poder, hemos visto un cambio importante en la política exterior estos últimos tres, cuatro meses. Lula da Silva está tratando de jugar un papel importantísimo. Su papel en la última cumbre de CELAC fue fundamental. Fue, digamos, todo giró alrededor de Lula da Silva. Está tratando de impulsar los BRICS. Se acaba de reunir los BRICS mostrando nuevamente el papel de Brasil a ese nivel, lo que se llamaba antes el mundo emergente. También ha ido a Ucrania y está hablando en Europa sobre el tema Ucrania-Rusia tratando de jugar un papel mediador. Y hace una semana, un poco más, acaba de reincorporarse a la UNASUR, lo cual nuevamente impulsa lo que en su campaña dijo. Mi prioridad en Sudamérica es regresar a la integración sudamericana. Ahora, ¿por qué no dice nada sobre Boluarte? Digamos que técnicamente la reconoció. Es decir, en diciembre él no era presidente aún en funciones, pero reconoció al gobierno de Boluarte. Y creo que esto es bastante. Más bien, el gobierno de Boluarte debe ir a agradecer que el gobierno de Brasil, siendo de izquierda, no ha dicho nada contrario al Perú. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Mi impresión es que Brasil está pensando estratégicamente y es que si quiere impulsar la integración sudamericana nuevamente, tiene que tener a todos los países, incluso el Perú. Así que si rompe o critica al Perú, pues de alguna manera va a alejar al Perú de Brasil y eso va a imposibilitar el liderazgo que Brasil quiere tener en el ámbito sudamericano. Es decir, sí tiene un proyecto mucho más grande de mediano y largo plazo en este momento. Totalmente. El problema es cuánto le dura este proyecto. Porque creo que también Brasil, y es mi impresión, tiene muchas deudas pendientes internas. Es decir, creo que Bolsonaro ha dejado muchas minas antipersonales y creo que el gobierno de Lula hoy en día no tiene el mismo peso que tenía hace más de una década. Es decir, gobierna con la centro derecha y tiene muchos, muchos pasivos en un contexto económicamente distinto al que gobernó él. Pero cuando gobernó él era el momento de las vacas gordas, de la década de los commodities, donde hubo muchos ingresos y donde la izquierda regional pudo llevar a cabo muchas políticas redistributivas que hoy no se pueden hacer. Así que vamos a ver cuánto le dura este proyecto de liderazgo internacional, regional y mundial frente a una coyuntura interna que siempre es compleja. Yo siempre digo, las crisis internas hacen que los países terminen dejando de lado los temas internacionales. Y con nuestro otro vecino, con Chile, que también es importante a partir de lo que hemos visto el día domingo en Cuarto Poder, estos militares guiando a migrantes venezolanos para que ingresen por zonas específicas al territorio peruano. ¿Esto amerita, digamos, de alguna manera, una respuesta clara y concreta de la Cancillería peruana? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos con la crisis migratoria? ¿Estamos abordando bien los países de Sudamérica la crisis migratoria venezolana? No, no lo estamos abordando bien. Yo entiendo la respuesta formal del Perú. La respuesta formal ha sido, pues, estos migrantes no pueden entrar al Perú porque no tienen los papeles en regla. Eso es muy formal. Pero hay que también entender algo, que esta migración venezolana, es como decir, pues, a un sirio hace cinco años no puedes entrar a Europa porque no tienen los papeles en regla cuando está escapando la guerra. Recordemos que estos más de tres o cuatro millones de venezolanos que han migrado, pues, lo hicieron debido a una situación muy particular que vivía y que vive hasta hoy en parte Venezuela. Entonces, digamos, esta migración no es cualquier migrante. Estamos ahora en una población que salió en ciertas circunstancias y que atravesó el continente. Así que yo entiendo la opción formal, la respuesta formal del Perú. Pero es un problema mucho más complejo, ¿no? Más aún considerando que probablemente lo que parece es que la mayor parte de estos migrantes quieren regresar a Venezuela. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Acá el problema es que los niveles de coordinación entre los países han sido muy, pero muy reducidos. ¿Hay niveles de coordinación? Sí. Pero hay muy pocos resultados. Esto es tangible, como Venezuela, como Ecuador. Pero en su momento, Ecuador hizo un corredor que movilizaba a los migrantes de Colombia al Perú. Y el Perú decía, pero eso no es muy justo. Estás pasándome el problema, ¿no? Que tú no quieres, tú no quieres... El Perú podía hacer lo mismo, pero le pasaba el problema a Chile. Y así, pues, todos nos pasamos el problema. No estamos articulando una política común. En este caso puntual, Chile creo debería, las cancillerías, hablar y comenzar. Y no solamente Perú y Chile, sino también Ecuador, porque esto sería también un problema de Ecuador mañana y luego un problema de Colombia. Es articular para ver posibilidades y tratar de trabajar cuáles son las necesidades de esta población. Si es cierto que esta población quiere regresar a Venezuela, en su mayoría habría que articular un canal, pues, un canal, un paso, digamos, desde Chile hasta Venezuela para que puedan, pues, transitar y se les respete su vida, su integridad, que es una de las cosas que más sucede a la población migrante, pues, en estas circunstancias. Así que creo que esto requiere mucha coordinación y no solamente entre Perú y Chile. Claro, pero pareciera, y volviendo al inicio, que no hay esta coordinación justamente entre nuestros presidentes por, a veces, diferencias políticas. Sí, pero también es cierto que el tema de la migración es un tema muy sensible. Es decir, han habido muchos espacios en los últimos años de coordinación a nivel de políticas migratorias. En Quito se reunieron varias veces, también hubo en la Comunidad Andina. Han habido espacios, pero que no han generado muchas respuestas. Y es que el tema migratorio es un tema sensible. Es muy fácil de policiar. En el Perú, pues, el tema migratorio es visto de una perspectiva de seguridad y ya vemos las consecuencias. Es decir, al ser un tema muy sensible, los políticos suelen ser muy cautos al momento de tomar decisiones en este aspecto. Entonces, yo creo que si bien hay problemas en coordinación entre gobiernos que en este momento mantienen muchas diferencias políticas, también es cierto que el tema hace muy difícil la coordinación. Y en este momento, más que nunca, se necesita coordinar. De lo contrario, vamos a tener problemas en la frontera. Y sobre todo, lo más importante acá es el aspecto humanitario. Estamos hablando de cientos y miles de personas que van a sufrir las consecuencias de la falta de coordinación entre estados. Y eso es lo que debemos evitar. Y justamente para terminar, Oscar, la situación venezolana, pero abordada desde Colombia, ha ocurrido todo un incidente con Juan Guaidó, que se, digamos, se reconoció en un momento como el presidente válido de Venezuela. En Colombia entendemos que han dicho que entró de manera ilegal y que ha sido deportado a los Estados Unidos. Le han ayudado a llegar a los Estados Unidos. No sabemos qué pasó ahí. ¿Y cómo está afrontando Gustavo Petro ahora su relación con Venezuela? Sí, lo que pasa es que Gustavo Petro ha tratado de restablecer el vínculo con Venezuela. Bueno, algunos dirán, hay un componente ideológico, probablemente, hay un acercamiento político, probablemente, pero también es cierto que desconocer la relación con Venezuela para un país como Colombia es imposible. Es decir, reconocer al régimen de Guaidó que no tiene ningún tipo de... realmente, no es un régimen, no tiene ningún tipo... no ejerce el poder efectivamente, es irreal, digamos. Y en la frontera colombo-venezolana hay una actividad muy importante. Era una frontera económicamente muy activa. Hay mucho movimiento de personas, hay dinámicas sociales que existen desde mucho tiempo atrás, hay pasos fronterizos, hay migración irregular, hay violencia transnacional. Es decir, y todos esos temas, simplemente por no reconocer al régimen venezolano, no se pueden desarrollar. Entonces, en ese sentido, creo, por un lado, en función de temas ideológicos y políticos, pero por otro lado, también en función de un cierto pragmatismo, de tener una agenda que tienes que trabajar, pues el gobierno de Petro pues está restableciendo las relaciones. Y esto que ha sucedido con Juan Guaidó, que no queda muy claro realmente quién tiene la razón, unos hablan de deportación, otros no, no queda muy claro, se da un contexto en el cual se va a dar una reunión importante entre Colombia y Venezuela en los próximos días. Así que, claro, desde el gobierno colombiano han sentido que esto ha sido un intento, o puede ser un intento de afectar o dañar este acercamiento, ¿no? Es cierto que el régimen venezolano es una dictadura, ¿no? Y es cierto que hay que cuestionar al régimen venezolano. Pero siendo pragmáticos, Colombia tiene una agenda increíble, una frontera muy activa que tampoco puede dejar de lado tus intereses sobre la defensa de la democracia. Hay que también sopesar eso. Muchísimas gracias, como siempre, Oscar. Oscar Mirarte, internacionalista y investigador, profesor de la Pontificia Universidad de Cataluña.